Sí, bueno, pues desde el primer momento Juan Carlos y Quique se pusieron en contacto conmigo, me dijeron que tenían la intención de que viniera aquí cedido y bueno, tenía otras ofertas de segunda, pero a la que el Cádiz se puso en contacto conmigo pues no lo dudé porque yo creo que es un club ideal para mí para crecer como futbolista y para triunfar tanto individualmente como colectivamente. Bueno, el año pasado también jugué algunos partidos de central izquierdo, pero mi posición es la de lateral. Bueno, yo me considero un lateral con mucha proyección ofensiva, con mis características son que subo bastante al ataque, considero que tengo un buen centro y bueno, intenso. Bueno, yo creo que lo que le puedo aportar es sobre todo trabajo y humildad y bajo lo que me comentas de la presión yo creo que no, que el Cádiz que tenga esta afición que tiene y tal, para mí es una de las cosas que me ha hecho venir aquí, que circunstancialmente está en segunda división pero que con la afición que tiene y la ciudad que le sigue y darles un equipo de primera. Entonces, para mí es un proyecto muy ilusionante. Bueno, a mí no me gusta nunca poner objetivos así a largo plazo, sino que creo que tenemos que ir partido a partido, que cada partido es una final y a partir de ahí ya veremos si el equipo está arriba, pues yo creo que todo se puede dar con trabajo e ir poco a poco y todos a una misma dirección. Sí, yo me encuentro bien físicamente, también estuve haciendo la pretemporada con Paco ahí en el Granada y fue una pretemporada bastante intensa y dura y yo creo que físicamente estoy bien. Bien, bien, la verdad que me entendí bastante bien con mis compañeros, siendo el primer partido y tal, pero muy bien. Bien, 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 bien.